Hablan de mi Tu bien ahí No es la primera vez No se chica fácil de satisfacer Aquí voy otra vez, no es personal Sé que no me pueden detener Aquí voy otra vez y sin dudar Esta vida no es para débiles Deliciosamente voy Quiero bien de mi es lógico Deliciosamente voy Quiero bien de mi es lógico Deliciosamente voy Es mal energético Deliciosamente voy Es un clásico Un clásico Chenear de mi es lógico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!